Hola, estamos en un sitio de Málaga, en el campo, no voy a decir el sitio porque estamos intentando buscar setas y normalmente nuestros senderos micológicos no se revelan para que la gente no los pisotee o los vaya a explotar sin sentido, por no conocer las especies, entonces estamos buscándose, lo que pasa es que aquí en Málaga no ha llovido absolutamente nada, esta es una zona que se supone que tenía que haber llovido, pero está todo muy seco y bueno, no estamos en contacto casi nada. Ahora os voy a enseñar una seta que se llama Sui Ubellini, esta está un poco vieja, no pasa nada porque se coja, no la vamos a hacer nada, simplemente vamos a mirar como está y la dejamos en su sitio, que no pasa nada. Claro, esta vieja ya se va, esta es muy vieja, muy vieja, muy vieja, pero es un Sui Ubellini, la dejamos donde está porque no merece la pena, se va a deshacer. Así que bueno, si veo más, la tomaré imagen. Hemos encontrado una familia de Sui U, parece que están bien y ahora lo vamos a ver. Bueno, habrá que está más... Mejor o peor, normalmente yo lo corto, está regular. Bueno, ahora lo miraremos bien. Ahí. Tengo una navaja setera, pero realmente no es para... Aquí hay más. Corto por el pie, no pasa nada que el pie se rompa. Aquí hay otro. Estos son Sui Ubellini o un boleto pringoso. Y es que es comestible, pero no es de los más sabrosos que hay. A ver, vamos a ver, aquí hay más. Que se rompan y no lo cojan, no pasa nada. Porque debajo del suelo está la IFA y es como la madre del Sui Ubellini. Este está demasiado comido por los gusanos. Y bueno, no pasa nada que te comas gusanas porque le han comido setas, pero la verdad es que muchas veces está demasiado deteriorado. Cogemos otro. Y no está muy... Este, por ejemplo, está totalmente viejo. Y nada, esto es lo que hay. Que no pasa nada por cogerlo y eso, porque al final se quedan viejos, se deterioran así y ya está, no pasa nada. La IFA está debajo y cuando sean las condiciones de humedad y temperaturas afectables y la época del año, pues, volverá a crecer. Pero, claro, para eso tiene que llover. Y aquí, en este pinar con alguna encina, llueve poco, porque en Málaga llueve poco. Bueno, el día de recogida de setas es totalmente infructuoso. Como no llueve aquí en Málaga no hay setas, está todo muy seco y bueno, pues, lo que hemos cogido... Bueno, primero, el equipo de setas es... No me he traído un libro porque sabía que no iba a encontrar muchas setas, solamente era a ver si había suerte. Y llevar un libro para reconocer las setas, no coger setas que no conoce, solamente le hace fotos y las deja donde está. Setas que conoce, las confirma y entonces coge las setas. Y el equipo es una cesta. Yo llevo una cesta que no se vea lo que cojo. Ahora mismo, vacía. No se puede llevar una bolsa de plástico totalmente prohibido, porque la seta se atropearía y entonces no hacen nada. Entonces yo la llevo cerrada para que la gente no vea lo que cojo y no copie. Por simple visualización, una cosa que no conocen. Porque se pueden confundir y no es cosa chica que te pueda sentar mal o incluso coger una faloide y matarte. Una navaja setera, que es esto. A ver si puedo. Bueno. La navaja setera lleva una especie de pincel, brochita, para limpiar de tierra. Lleva una especie de sierra, también para quitar la tierra de lo que es el sombrerillo, que es la parte de arriba de la seta. Y luego, si puedo, a ver si puedo abrirla. Sí, puedo. Y luego la hoja es curva para cortar el pie. En algunas partes de España, el pie no se corta, sino que se saca entero. Y como digo, da igual, eso depende del sitio en el especial. Esta en este especial, esta hoja es para cortar el pie. Pero vamos, que eso depende de la zona. Y esto es lo que hay. Ya digo, si no conocéis setas, no las cojáis. Y si queréis aprender, hay que hacer cursos, hay que comprarse libros y hay que identificarlo muy, muy bien, porque esto no es cosa chica. Te puede sentar fatal, te puede entrar una alergia o te puede matar. Así que, muy bonito el mundo de las setas, pero hay que informarse y educarse para poder coger setas. Vale. Pues nada, aquí... Bueno, voy a demostrar las dos pequeñas setas que he cogido. Que, como dije antes, son suiyu, suiyu, bellini o boleto, boleto pringoso. Vale. Esa se ha roto, pero bueno, como habéis visto, la he arrancado. Y esta chiquitina, vale. No tiene lámina, tiene poro, vale. Y, bueno, lo que es su sabor es... Tiene buen sabor, lo que pasa es que no es de las más excelentes. Vale. El otro día no lo grabé, pero cogimos macrolepiotas proceras, que son muy buenas. Y cunden mucho. Y eso es todo.